Hola cáncer, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura de septiembre en temas generales de amor, dinero, trabajo y cualquier otra cosa importante que se pueda ver en esta lectura. Como esta va a ser una lectura general para todas las personas de cáncer, yo te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos. Cáncer, vamos a ver que este es un mes de buenas decisiones tuyas, es un mes de expansión, de coger algunas posibilidades que te vienen sobre todo de cara al trabajo, sobre todo también de cara a la consecución de metas y objetivos que tengan que ver con tu trabajo, con el dinero, con tus finanzas, con tus posesiones. Es un mes para estar contento, para estar tranquilo, pero eso lo vas a lograr siempre y cuando tomes decisiones acertadas. Las cartas me dicen que vas a estarlo haciendo, pero digamos que en una primera instancia es posible que te sientas que no puedes decidir, que no tienes las cosas claras. Pero que luego tomes tus excelentes decisiones de avance y que puedas justamente enfrentar lo que tengas que enfrentar. Y no se trata de grandes problemas, se trata más bien de tomar buenas decisiones y encarar las cuestiones y no dejarlas para luego ni tampoco tapar el sol con un dedo. Es un tiempo ya te digo de expansión para ti, que puedes estar logrando muchas cosas, pero tu decisión oportuna y tu tranquilidad van a hacer que lo hagas muchísimo mejor. Entonces, vamos a ver qué pasa con temas de trabajo. En el trabajo vienen grandes noticias. Tal vez te pones a trabajar en una empresa muy grande, tal vez sale un proyecto importante, realizas una excelente venta. En todo caso, es un mes de excelencia para ti y se van a estar valorando tus, vamos a decir de alguna forma, tus dotes comerciales, tus dotes mercantiles, tu facilidad de palabra, tu don de gentes para lograr esos objetivos. Objetivos, como te digo, que tienen que ver mucho con el ganar mucho dinero. Primero, hay gente que está contenta trabajando en algún tipo de empresa con la que ya viene trabajando hace tiempo, pero se le presenta la posibilidad de un cambio. Un cambio que resulta mucho mejor financieramente hablando. Y las personas de cáncer no van a saber si cambiarse o no de trabajo, porque la oferta que se les presenta puede resultar una oferta muy jugosa, en referencia a lo que venían ganando, que de alguna forma van a empezar a sentir como que ganaban muy poco. Las cartas, en principio, me dicen que tú te vas a estar en mejor posición, a ganar más dinero y a decidir muy oportunamente tu futuro profesional. Se augura un cierre de mes exitoso, de mucho éxito y de muchas ganancias para cáncer cerrando el mes de septiembre. Para las personas que están en la búsqueda de empleo, para vosotros, hay que mover el currículum, hay que presentar, vamos a decir, este currículum, permanecer tranquilos, permanecer en paz. Yo no veo que este mes exactamente encuentres un trabajo. Yo la verdad veo que este mes tú encuentras una posibilidad que puedes salir, por lo cual te mantienes tranquilo, pero igualmente estás mandando tu currículum a diferentes sitios. Para los estudiantes veo nuevos inicios, inicios donde las cosas en una primera instancia salen muy bien, muy rodadas, con mucha motivación, haciendo lo que te gusta, pero luego la cosa se empieza a complicar. A final de mes puedes encontrarte con algunos problemas que te tienen un poco debatiendo la paz y la tranquilidad con la que estabas. Todo se vuelca y hay que volcarse mucho de cara a los estudios, poner mucho ojo. Cuidado con peleas que puedan surgir con amistades, con compañeros de clase o con familiares en todo caso, gente que te rodea. Las finanzas de cáncer las veo muy buenas. Ya te digo que hay un crecimiento, hay una expansión y es de cara a tu trabajo. Hay gente que se podía estar habiendo comido la cabeza un poco con temas monetarios, pero en principio viene mucho dinero para ti. Tanto así que vas a estar decidiendo y pensando realizar algún tipo de viaje. Viaje donde tú vayas a lo mejor a visitar a la familia, viaje donde tú lleves a la familia de paseo y también proyectando cuestiones para el hogar, para la casa, en las que puedas invertir o gastar este dinero. Entonces te veo pensando mucho, son muy buenas ideas las que vienen para ti y lógicamente hay dinero en juego que viene. Hay mucho dinerito que viene para ti, entonces vas a tener motivos para gastarlo y vas a tener esa tentación un poco de gastar el dinero, ¿vale? Así es que quienes querían ir de viaje a buscar a la familia pues lo podéis hacer. Quienes queríais llevar a la familia de viaje, este tipo de cosas, pues es el mes. Es el mes por lo menos para planificarlo y empezar a ver el tema. De cara al hogar, cáncer se puede sentir un poco solo dentro de su hogar, como si estuviese muy solo, muy separado del resto de la familia. Y cáncer no se da cuenta que está bien, que todo está bien en su mundo, pero no ve lo que está bien. No ve, se siente que tal vez es la persona que tira del carro en el hogar, se siente que sin él o sin ella las cosas no funcionan. Y le cuesta un poco ese trabajo, se le hace por momentos bastante pesado, pero cáncer no te das cuenta que todo funciona en tu mundo, ¿sí? Y pronto o felizmente te vas a dar cuenta. A veces alguna dificultad de otra gente te hace ver lo bien que lo llevas tú. Por otro lado, las cartas me dicen de alguna pena, algún dolor que puedes estar teniendo por dificultades que puedan tener que ver con papeles, ¿no? Hay personas que pueden estar teniendo problemas con la hipoteca, con el alquiler, que no llegan, que se les dificulta. Y es bastante, vamos a decir, es como una época en la que si tú tienes algún problema con un banco, con una entidad financiera y cuestiones por el estilo, ahora va a salir esto a la luz en tu caso. Pero tú estate tranquilo, tranquila, porque tú te sigues manteniendo tan tranquilo, tan tranquila, y sales a flote de este tema, aunque no se llega como a solucionar plenamente. Es más como un problema que a ti te acosa, pero que en realidad puedes mantenerlo vivo, latente, pero sin hacerte mayor problema, me dicen las cartas, ¿vale? A nivel de parejas, a ver, cáncer, cáncer está conociendo a alguna persona, una persona que puede resultar muy importante en su vida. Pero cáncer ve que es como que si hubiese demasiado trabajo, como que si esto le puede cambiar demasiado su vida, como que todo es un poco complicado para cáncer, no sabe si seguir adelante y llevar esto a cabo, o simplemente decir, mira, paso, me quedo solo, pero claro, me quedo demasiado triste. Digo solo más que nada porque lo que se presenta es una emperatriz, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de hombres cáncer, bueno, y algunas chicas cáncer. De todas formas se presenta una persona, no importa si eres hombre o mujer, y vas a estar en esa disyuntiva de no sé si continuar con esto, no sé si sacarlo para adelante, porque por más que te gusta la persona, es como complicado para ti, ¿no? Hay algo que va a haber, o que si la persona está lejos, vive en otra ciudad, hay algún tipo de complicación, por lo cual tú te vas a estar pensando, no sé si lanzarme a la piscina o no lanzarme, ¿vale? Vamos a pedir consejo antes de continuar. De todas formas vamos a ampliarlo. Vale, vale, las cartas me dicen que así como puedes estar conociendo a esta persona, también puedes estar conociendo a alguna otra persona, ¿sí? Entonces no descartes a esta persona hasta que te asegures que efectivamente puedes estar conversando, chateando con más de una persona. Personas muy distintas, muy diferentes, pero que tal vez te dan, avivan tu mente, te dan ganas de continuar, de avanzar, tal vez de alguna forma hay un letargo que es tuyo, no tanto por esa persona, ¿vale? Parejas, a ver, parejas que este mes pueden estar discutiendo bastante, hay comeduras de cabeza, hay mujeres que se complican muchísimo la vida, hombres de cáncer que a veces, vamos a decir, estallan y cuestiones por el estilo. Pero parece ser que los problemas surgen de la falta de pasión de algunos, de algunas parejas, miembros de la pareja y el exceso de pasión por la otra parte, ¿sí? Aquí hay problemas, vamos a decir, de cama en muchos de los casos, problemas que pueden estar llevando a cáncer a buscar una tercera persona, ojo con eso, porque por ahí se siente un poco solo, sola. La pareja debería de intentar hablar, intentar conversar, y no solamente eso, sino intentar llegar a un acuerdo o a una solución en este tema. Hay grandes comeduras de cabeza dada esta situación, ojo, ojo porque hay, ya digo, algunas personas de cáncer que van a tener la tendencia a buscarse a alguien más, o empezar a pensarlo siquiera. Felizmente hay formas de arreglar las cosas, felizmente hay intención de querer salir de este problema, se avanza, pero ojo que no sea demasiado tarde. Ojo, no debemos hablar cuando nuestra pareja ya está con otras personas, cuidado con eso, cuidado, porque habrá la tendencia a encontrar a alguien más. Ojo porque si son, si, yo veo sobre todo, hombre de las parejas cáncer, que van a tener la tendencia a buscarse a otra persona, y por ende luego empiezan a dejar su pareja de lado, ¿vale? Alguien a quien quisieron, pero se dan cuenta que no pueden más, ¿vale? Igualmente vamos a intentar revisar o a ver qué nos dicen en las lecturas del amor de septiembre, ¿vale? ¿Cáncer? Pues cáncer. Espero que este vídeo te haya gustado, déjame tu like y comparte con todos tus amigos en redes sociales, coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos, y nos estamos viendo muy pronto, ¡adiós!